CREATE Esto es bien sencillo Pa' que báillecito, bailan Después chotan pasa media autoción de la espada del canal Pero va a empezar desde Kindle Desde Kindle ¡Nada! 1 2 1 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Es que nunca les quiera, se les va a sentir a los pregonzadores El golpe de la guerra, no me ha faltado ni a la guerra Me ha faltado ni a la guerra, muétele tu problema Muétele tu problema, muétele tu problema Muétele tu problema, muétele tu problema Muétele tu problema, muétele tu problema ¡Cállate tu caer, muétele tu dolor! ¡Que la alguien te confesó! Sabe que no me grito, no me grito, no me grito, no me grito. No me grito, no me grito. No me grito, no me grito, no me grito. No me grito, no me grito.